¡Qué bonito es el amor cuando comienza a nacer! ¡Qué bonito es el amor cuando comienza a nacer! ¡Qué bonito es el amor cuando comienza a nacer! ¡Qué bonito es el amor cuando comienza a nacer! ¡Qué bonito es el amor cuando comienza a nacer! ¡Qué bonito es el amor cuando comienza a nacer! ¡Qué bonito es el amor cuando comienza a nacer! ¡Qué bonito es el amor cuando comienza a nacer! ¡Qué bonito es el amor cuando comienza a nacer!